¿Dónde está Julio? Esto es un escándalo, pero es en el mercado Juan, no hablas así ya, mi perro, tú no me lo minimizas Solo como quiero, chucha Lo que veo acá es que hay demasiado resentimiento y mucho odio Tú me vas a decir en este momento quién puta es Julio O si no, te llenó la cabeza de plomo Yo libré al mundo de una limaña como esa Nadie sale de acá No me lo he impedido No me lo he impedido